Para las preguntas, todavía nada, el programa todavía nada. Bueno, yo a Berti lo conozco hace un tiempo, es un amigo, lo quiero, lo respeto mucho. Gracias Berti, querido. Sí, pelado, ¿cómo andás? Berti Benéas Lynch es el primer candidato a diputado en la lista de Javier Milei. Es un tipo que respeto mucho por varias cosas. Porque él no tiene necesidad de meterse en la política. Y siempre me digo, yo no me quiero meter acá porque tengo mi vida por otro lado. Es un tipo que viene de la mente privada, de la academia. También, bueno, de los bancos y demás, y te involucraste. Gracias Berti, un gusto entrevistarte, ¿verdad? Un placer, pelado. Es raro entrevistar a un amigo, ¿no? Es difícil, antes que digan boludeces, lo presentamos así como son. Hablamos siempre con Berti, hemos comido asado, tomado vino. Hablado de fútbol, de señoritas también. Y mucho de política y de economía. Gracias por venir Berti. Gracias a vos por la invitación. La admiración es mía. Por, no solamente a título personal, sino también por lo que dejas en tu carrera periodística. Es uno de los tipos que realmente no solamente tiene un dominio del estudio, sino también de la calle, que pocos pueden hacer. Y tenés un criterio muy sensible, sin dar concesiones a los entrevistados. Y eso es lo que la gente valora. Gracias. Berti, querido, ¿el problema en Argentina es cultural o económico? Cultural, 100%. Cultural, 100%. 100%. Hemos hablado y coincidimos que el tema de la batalla cultural para mí es la piedra, el cimiento de todo lo demás. Lo que tengamos nosotros hoy en nuestra cabeza, lo que pensemos, las ideas, incluso todo lo que vemos acá, la tecnología, ha sido fruto de una idea inicialmente. Las ideas son lo que mueven al mundo y en el aspecto, digamos, de las ideas respecto del respeto recíproco, son lo que mueve a la política. La política, esto que se dice que es un factor de crecimiento y de transformación, es todo verso. ¿Cómo es eso? Absolutamente, el gobierno, el Estado, todo lo que hace el Estado consume capital, todo lo que hace el Estado consume capital. Incluso hasta las cosas más nobles que se puedan imaginar, porque extrae coactivamente recursos de lo que ya asignó el mercado para ponerlo en otro lugar. Y esto no quiere decir, cuando hablamos, por ejemplo, de la educación y la salud, te salen los tipos que justamente tratan de blindar sus privilegios y ponen de escudo a la pobreza y a la educación y demás, para decirte, no, estos están en contra de la educación. No, puede ser que la gente quiera la educación, pero en otro sentido distinto a lo que está planteando el gobierno, que en el caso de la educación le hemos dado el monopolio a un comité de burócratas a la educación, para que diga que es la educación y la hago obligatoria. Bueno, eso pasa en todos los ámbitos. Mira, se puede decir, se podrán decir un montón de cosas de vos, lo que seguramente no se va a poder decir, que atendá contra la educación, porque es un tipo de la educación, básicamente. Te dedicas a eso, básicamente. Bueno, los últimos 12 años, sí, fui director de una organización dedicada justamente a apoyar la educación en la parte más universitaria. Y siempre lo conecto, primero, con lo que me decían los rectores, que están repodridos de recibir al Ministerio de Educación, haciendo planillas, y lo que tardan y lo que se demoran en la parte, digamos, burocrática, en vez de dedicarse justamente a lo que ahí expenden, que es la educación. ¿Es un país atrasado, Berti? La Argentina se ha quedado, por supuesto, sí, se ha quedado atrás, el mundo no nos ha esperado. El tren del progreso continúa y nosotros seguimos con esta cuestión, te diría, redistribucionista, o que pensamos que se puede determinar el salario por decreto y este tipo de estupideces. ¿La distribución de la riqueza es una estupidez? Absoluta. Explícamelo. Bueno, explícalo. Sí, se basa en el concepto este nefasto de que a cada necesidad le corresponde un derecho. Es un concepto nefasto eso. Absolutamente. Es contrario a la civilización, carcome la civilización. ¿Por qué? Porque primero hay un tema moral que implica, basado en el concepto básico de economía, que es los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas, quiere decir que somos imperfectos, tenemos siempre necesidades. Si a eso le atribuimos un derecho, vivimos dando derechos a todo el mundo. Y de hecho es lo que pasa, los políticos dicen, yo, ustedes me tienen que votar porque yo he reconocido más derechos. ¿Quién paga ese derecho? Bueno, ese es el tema económico. El tema moral es que le arranca recursos a alguien que le pertenece el fruto de su trabajo y se lo da a otro. Y la otra es el tema económico, que se corrompen los incentivos para producir. Cuando vos atacás la propiedad privada y el sistema de precios, que también hablaban respecto a la manipulación de los precios, está justamente afectando esta cuestión de que los recursos son escasos y el sistema de precios es un aparato muy sensible, un sistema muy sensible que te dice dónde asignarlos, que en definitiva lo decide el mercado, que es la gente. ¿Donde hay una necesidad, nace un derecho, sí o no? No, absolutamente no. ¿Absolutamente no? O sea, los derechos son a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y la igualdad ante la ley es el gran igualador, que obviamente referido a la igualdad ante la ley, de la ley ajustada al derecho, no a la igualdad del gulag y del campo de concentración. No, no, por supuesto. Dentro de los marcos del derecho. 16 de la Constitución. Exacto. Esos son los únicos derechos para respetar. Ahora, el derecho, por ejemplo, el 14 bis de la Constitución, va en contra del 14. El derecho a la vivienda digna. ¿Qué quiere decir? Porque a cada derecho corresponde una obligación. Si yo tengo derecho, si fuera este vaso mío, tengo derecho a este vaso y es mío, la contrapartida es que todos tienen la obligación de respetármelo. Ahora, si yo digo que tengo derecho a ese vaso que no es mío, que no me pertenece, ustedes tienen la obligación de dármelo. Y la vivienda digna lo que hace, en definitiva, es que el vecino al que le dan la vivienda digna se toma 14 colectivos, se levanta a las 5 de la mañana para tener 3 trabajos, para comprar alguna bolsita de arena, algunos ladrillos, para hacerse su propia casa. Ese tipo le está financiando la casa al vecino que se la dan por el derecho a la vivienda digna. Súper ruturista todo lo que plantea. Se da de patadas con todo lo que nos han, no sé si enseñado, pero nos han prodigado en los medios de comunicación durante mucho tiempo. Es un tipo absolutamente disruptivo y valiente planteando estas cosas en la tele. Vos estás en contra de la justicia social. Absolutamente. Te doy un ejemplo que lo podés combinar con cualquier otra cosa que le agregues. ¿Por qué estás en contra? Explícamelo. Bueno, porque justamente implica el redistribucionismo. La pregunta es, ¿qué tiene la justicia social que no tiene las justicias secas? Lo que nos enseñó en la facultad, la definición de un piano, dar a cada uno lo suyo. ¿Listo? Ahora, ¿qué le agrega a lo de social? ¿Qué le agrega? Hayek decía que en la terminología socialista, a cada sustantivo que le pones el adjetivo social, termina siendo su antónimo. Es para que sea lo contrario. Es arrancarle recursos a los que le pertenece cierto bien para dárselo a otro que no le pertenece. Si yo simplificase la discusión o la entrevista, diría, este es un gorila, porque está tirando abajo muchas de las construcciones de la narrativa del peronismo. ¿Sos un gorila? El gorila es el tipo que es el anti-algo, en este caso el antiperonista. Yo, en definitiva, soy liberal. Creo que el gran error de los que se llaman gorilas fue, por ejemplo, proscribir al peronismo. Me parece que uno puede tener ideas distintas, pero tiene que tener la libertad de presentarse lecciones, el que se lee la gana. Y es justamente una evolución cultural que comprendamos que la única forma de progresar es con el trinomio trabajo, ahorro, inversión. No hay otra forma. No hay otra forma. Cuando vos estás carcomiendo eso con el trabajo, por ejemplo, con los salarios mínimos, con las leyes, supuestamente las conquistas sociales, que lo único que hacen es perjudicar a otros. Este es un ejemplo extremo. Si bien un sindicalista dice, yo logré para mi sindicato entre fines de semana y vacaciones, vacaciones, de 360 días al año. Todo el mundo aplaudiendo, que quedan todos desempleados. Y eso es lo que hace también el salario mínimo. El salario mínimo crea desempleo. Si no hubiera salario mínimo y si no hubiera esas restricciones que se le pone al trabajo, no existiría tal cosa como el desempleo en un mercado libre. Porque el trabajo es un factor productivo por excelencia. No hay ningún bien y ningún servicio que exista sin el concurso del trabajo. Ahora, es un factor que siempre se necesita. Es faltante. No es sobrante el trabajo. Si tenemos todo por hacer y tenemos necesidades ilimitadas, ¿por qué existe el desempleo? Justamente porque se dice, che, el jardinero, que el salario de mercado a la hora es 4. Viene el gobierno, que siempre interviene esta cosa, como la ley de alquileres y demás, que siempre mete las narices y se hace macanas. Dice, no, qué injusticia. Este tipo tiene que ganar 6. Lo dejó a todos desempleados porque nadie va a estar dispuesto por esas estructuras de capital que hay en el país a pagar 6 cuando en realidad es 4. Siempre va al trabajo. Para vos no debería haber ley de alquileres, por ejemplo. No, es un disparate lo de la ley de alquileres. Bueno, ya todo el mundo lo sabe, pero ahora están complicados como para dar la vuelta. Y hablan de modificarla. Hay que abolirla. Burguenio, vamos. Una pregunta de cada uno de los chicos. A ver, sí o sí, vos vas a ser diputado. Y sí, vos vas a primer en la lista, sí. Primero en la lista, provincia de Buenos Aires. Por ahí tienen que pasar, y rápidamente, una vez que asuman muy pronto, leyes económicas fundamentales que cambien esta realidad. Sean de mi ley o sean de la oposición o, ¿por qué no, de masa? En el caso que sean de ustedes, ¿cuáles serían esas primeras leyes que vos crees que, sí o sí, rápidamente, en los primeros días de gestión, tienen que ser tratadas y aprobadas por el Congreso? Yo el otro día le decía a otro medio que si agarrás un mapa de la legislación, para no ir tan atrás, reciente, como si fuera esto de ponerle la... te tapan los ojos, ponerle la cola al burro. Sí. La pones en cualquier lado, ese mapa legislativo, y vas a encontrar una ley que es contraria a la vida, a la libertad y la propiedad. Hay que derogar leyes. Hay que derogar leyes. Yo me voy a dedicar a derogar leyes. Tenemos una inflación legislativa. ¿Por qué? Porque la concepción que tienen hoy los legisladores, que supuestamente tendrían que, con la Constitución en la mano, que es la carta magna que nos defiende a los ciudadanos, ser el contralor del poder ejecutivo. Y ha sido cómplice. Y todo es para controlar, para regular o para agravar a los ciudadanos. Angulo, ¿dónde ves, y es que ves, que debería haber más intervención del Estado? Si en la realidad argentina hay algún aspecto que falta más presencia del Estado. No, no. Dios mío. No, no. Es menos. No, no, no. Es una cosa aficiante. Seguridad tampoco. Salud pública. Educación. Bueno. No. A ver. Porque la seguridad está mal. Correcto. Ahí voy. Bueno, en definitiva, los presupuestos que van ahí es justamente donde es un buen punto lo que estás haciendo, Martín. En definitiva, las cosas que realmente es, porque ¿qué es el bien común? No es el bien común el subterfugio para la justicia social. El bien común es el bien que nos es común a todos y es que nos respetemos. Entonces, para eso está la seguridad y la justicia, que es la función más importante del gobierno, que es lo que hace mal. Recién ahora le estaba comprando por Mercado Libre a un tipo que me escribe, me dice, me robaron el auto, qué sé yo, y me cuenta lo que es la historia de la comisaría, que hemos conocido todos. No tienen balas, los uniformes están rotos, tienen que ir a pedir nafta para el patrullero, es un desastre. Entonces, ahí no se pone. Ahí justamente tendría que haber, no intervención, porque es la función, yo lo interpreté como intervención del intervencionismo. No, 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 de que haya más presencia. Exacto, ahí. Y después, realmente todo lo demás sobra. Tenemos un Estado elefantiásico que llegamos a nuestra casa después de un día de trabajo y nos toca el hombre del Estado para pedirnos el 70% de lo que hicimos. Entonces, es invivible. O sea, yo hago esta siguiente reflexión. ¿A ustedes no les parece una cosa rantesca que le hemos dado el monopolio de la fuerza al gobierno para que proteja nuestros derechos? Imaginémonos la constitución, digamos, del país. Y le dimos los tanques. Resulta que hacen girar el cañón, nos los ponen en el pecho y nos obligan a trabajar para ellos. Berti, me encanta hablar contigo, porque tenemos un montón de charlas de esto y otros tantos temas. Muchas cosas son recontra polémicas, otras son muy... Todas son polémicas, todas son muy interesantes. Se crece a través del conflicto y se crece a través de la controversia, creo. Te juro que seguiría hablando contigo, pero tengo que respetar otras cosas. Está Sheila Vilker ahí. Vos, fíjate que hablamos de las ideas. No te pregunté por Millet, no te pregunté por Bullrich, por la RETA, absolutamente por nada. Pero obviamente sos el candidato de Millet, cabezar la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Sé que Javier es tu amigo, lo conocí hace mucho tiempo. Conceptualizámelo brevemente, por último. ¿Javier? Sí. Javier, me metí en la política, como dijiste al principio, es algo que no se lo recomendaría a nadie, pero realmente creo que es un deber moral que siento, que le ha metido Javier una inercia a las ideas liberales fenomenales que hay que aprovechar, pero fundamentalmente me metí, por supuesto es una condición necesaria, pero no suficiente, por sus valores personales y sus valores morales como persona y como individuo y como persona íntegra. Y después por las convicciones, las ideas que siempre sostuve. Entonces digo, este tipo hay que apoyarlo, por supuesto. Y lo veo con tres facetas que no tiene mucha gente y creo que son tipos que se aparecen cada 200 años. Es un gran académico, es un académico que se ha volcado a la política y se maneja fantásticamente en la política, en un año se sentó en la Cámara de Diputados y ahora va a ser presidente de acá. Va a ser presidente, Vilay. Va a ser presidente. Y después, la apertura que tiene y es una esponja para recibir críticas y asesoramiento en ámbitos que él no conoce del todo. Yo he participado de reuniones de trabajo y el tipo es una esponja y sabe a dónde derivar las cosas y sabe hasta dónde llega su límite de expertise. Berti, gracias por... Un placer. No es normal esto de entretener gente a la que uno quiere y aprecia, porque hablamos todos los días, pero bueno... Un placer, pelado. Muchas gracias por la invitación. Quería, todo el mundo quería conocerte un poco más. Gracias, Everard. Gracias. Saludos al día. Muchas gracias. Gracias, gracias. Berti Venéas Lynch, encabeza de la lista el deputado nacional y el político. Gracias.